Ya no hay caballeros hoy en día, se nos ponchó la llanta, han pasado carros con hombres y ni un caballero se presta a ayudarnos. Se ha viralizado un video donde unas mujeres piden ayuda a los hombres. Y todo esto porque se les pinchó o se les ponchó una llanta, como quieran decirle. Y muchos hombres han salido a responder en este video y es por eso que hoy verás un compilado de clips de hombres que demuestran por qué esto está sucediendo. Y si te suscribes estarás apareciendo en este listado de los últimos suscriptores. Antes de empezar quisiera mostrar mi más sincero agradecimiento por todo el apoyo que ustedes han dado a este canal. Hemos llegado a 100.000 suscriptores. De verdad es que para mí esto es una locura. Todavía no me lo llego a creer. Y bueno, me gustaría celebrar esto con ustedes haciendo una dinámica diferente. Si quieren que hagamos un directo o si quieren que haga un video especial acerca de un tema específico. La encuesta la estaré dejando en la pestaña comunidad para que todas puedan participar y saber a qué conclusión llegamos. Nuevamente muchísimas gracias de verdad a todos. Los llevo aquí. Y ahora sin más ni más, comencemos. Y bueno, como les decía, todo surge a partir de este video que se viralizó. Tiene hasta día de hoy un poco más de 5 millones de vistas. Esto fue hace 3 días como pueden ver en pantalla. Y pasó lo siguiente. Ya no hay caballeros hoy en día. Se nos ponchó la llanta. Han pasado carros con hombres. Y ni un caballero se presta a ayudarnos. ¿Qué onda caballeros? Ayuda S.O.S. ¿Verdad corazón? Y bueno, lo primero que debo decir es, ¿para qué car... publican este tipo de videos? ¿Una queja pública dirigida hacia el sexo masculino porque nadie las ayudó? ¿Con qué fin? ¿Para qué opinan? Porque claramente es una queja a modo de broma, al parecer. Pero pues mucha gente no se lo toma broma y ya saben lo que pasa. Por otra parte, no se acercó ni un hombre, es un hecho. Y creo que es porque lo tildarían de machista o de porque cree que estas mujeres no podrían ser iguales a los hombres por el hecho de ser mujeres. Por otra parte, hay miles de entrevistas donde ellas dicen con toda la confianza del mundo que no necesitan de los hombres y que están capacitadas para hacer lo mismo que nosotros. ¿Necesitamos a los hombres? Yo creo que no. ¿Necesitamos a los hombres? No necesariamente. ¿Necesitamos a los hombres? No, para nada diría yo. ¿Necesitamos a los hombres? Ya estamos en otros tiempos. No, yo siento que la verdad no. Tal y como lo acaban de ver. Y bueno, todo esto puede ser producto por este empoderamiento de la mujer hoy en día. Si observamos en los comentarios, por acá uno también coincide con lo que estoy diciendo. Y por acá uno hace mofa de aquel meme emblemático de bailo por las chicas y bailo por no sé qué. No recuerdo exactamente lo que dijo, pero es un meme. Baila por todas las que ya no están y por todas las que se f***on. Y es que es la verdad, nadie quiere acercarse a ayudar. Y esto no acaba aquí porque hay otro clip donde sucede algo muy parecido. Pongan atención. Ahí se va el auto que paró a ver si necesitaba ayuda. Al verme parada acá solita, paró solamente a preguntarme si necesitaba ayuda. Una genia, una mujer tenía que ser sin ofender al género masculino, ¿no? Pero pasaron dos patrulleros y no fueron capaces de preguntarme si necesitaba algo. Pero sí una mujer. Así que nada, recopada. Tenía que ser mujer. Como dice ella misma, la autora de este video. Por lo que alcanzo a notar, el acento es argentino. Es decir, que proviene de ahí. Obvio. De ese país maravilloso. Pero yo no sé si ella no se ha enterado que ahí prácticamente las feministas han apartado a los hombres. De ellas mismas. Y dicho sea de paso, de las mujeres en general. Los hombres no se quieren acercar. Si se han dado cuenta en mis últimos videos, en los cuales hablo de la temática de que los hombres ya no se quieren acercar, la mayoría son argentinas. Y ni hablar del último video acerca de enano, que proviene también de ahí. Ahí el feminismo es otro nivel. Algo parecido ocurre en España. ¿Y por qué digo que es otro nivel? Por lo que pasó con el caso de Lucio Puy. Caso al que también se le hizo un video en este canal y si estás interesado en echarle un ojo, estará apareciendo en la parte superior derecha. Lo más cómico que ella dice es que así somos las mujeres, ¿no? Y coloca esto y tenía que ser mujer. Por eso ella sí se interesa en ayudarle, ¿no? Como si le pudiéramos atribuir que solamente por el hecho de ser mujer tienes solidaridad en los genes, ¿no? Pero eso no es así. Claramente, si un hombre le ayuda, pues podría ser tomado como micromatismo. Igualdad. Bueno, cuando les conviene. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Porque sí, ellas han dicho. Sí, somos muy fuertes, no necesitamos a los hombres, estaríamos mejor en un mundo sin hombres. Bla, bla, bla. Pues nosotras sabemos hacer todo, siendo que no necesitamos de los hombres. No, porque creo que todo lo podemos hacer nosotras. No necesito un hombre. No, para nada. Porque podemos hacer todo de la misma manera solos. Y pues este es el resultado. Lamentablemente en la actualidad hay solamente estos dos videos. Pero a raíz de esto, por ejemplo, si volvemos al video original de este par de encantos y vamos a donde dice sonido original, que es para reutilizar el sonido este, vemos un montón de duos de hombres diciendo algo muy parecido al mensaje que estoy dando en este video. Y ni un caballero se presta a ayudarnos. ¿Qué onda, caballeros? En nombre de todos los hombres, muchos perdimos esa disposición de ayudar después de recibir un Yo no necesito ayuda. Puedo hacerlo sola. Ya no hay caballeros hoy en día. Se nos ponchó la llanta. Han pasado carros con hombres. Y ni un caballero. ¿Por qué será que no les ayudan? Pone este señor. Caballeros sí hay. Genuinamente creo lo mismo. Hay caballeros, hay hombres buenos, con valores, pero que no se quieren acercar simplemente porque prefieren evitar todo tipo de problemas. Ya no hay caballeros hoy en día. Se nos ponchó la llanta. Han pasado carros con hombres. Y ni un caballero. Este es el daño que ha hecho el progreso en esta sociedad. Ya no hay caballeros hoy en día. O sea, se nos ponchó la llanta. Han pasado carros con hombres. Vaya por Dios. ¿Tiene que ser un caballero? Es que lo digo porque yo sí sé cambiar la llanta. Y soy mujer. A ver si lo que ya no hay son buenos amaritanos. Digo, ¿eh? Lo que acaban de ver, al menos, nos da a entender que también hay mujeres con un poco de sentido común y con tres dedos de frente para decir lo que está diciendo a cámara. Es decir, no se le puede atribuir este tipo de errores a un sexo solamente, sino a todos en general. Porque somos sociedad en conjunto, tanto hombres como mujeres. Y ella lo ha dicho muy bien. No hay buenos amaritanos, al menos en ese momento, en esa calle y en esa precisa situación. Ha pasado carros con hombres. Ojo, ojo a este. Y ni un caballero se presta. Es ahí donde yo pregunto, ¿dónde está el empoderamiento femenino? ¿Dónde están esas mujeres que no necesitan de un hombre? Hombres y ni un caballero. No, la vida la estoy cantando y la culpa no era mía ni dónde estaba ni cómo vestía. Ya no hay caballeros hoy en día. Se nos ponchó la llanta. Ha pasado carros con hombres. Acá este señor pone. Estas son las consecuencias del movimiento feminista. Sigan facturando. Y una píldora roja bastante difícil de tragar, pero que era necesaria para este video. Ya no hay caballeros hoy en día. Se nos ponchó la llanta. Han pasado. La felicidad de los escravos. Primer capítulo del libro de Esther Vilar, el varón domado. El MG amarillo limón se inclina y da bandazos. La mujer joven que lo conduce lo frena sin demasiada prudencia. Baja de él y descubre que la llanta delantera izquierda está en el suelo. No pierde un instante en tomar medidas para la reparación de la rueda. Inmediatamente lanza miradas a los coches que pasan como si esperaran a alguien. No tardan de tenerse una furgoneta al percibir su conductor esa señal de desamparo femenino. Recogida por todos los códigos. David, la mujer abandonada por la técnica masculina. Una parte fundamental, porque para los que han leído el varón domado van a entender muy bien de lo que ella está hablando. Y de lo que se trata este capítulo precisamente. A resumidas cuentas, como decía hace un momento, igualdad cuando les conviene. Porque cuando no les conviene entonces es como que no lo necesitan. Pero cuando les conviene, ¿dónde están los caballeros? ¿Dónde están los buenos hombres? Ya no existen hombres buenos. Bla, 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 bla. Por otra parte, si me permito ser objetivo en el varón domado. Esther Vilar no respalda esto con datos objetivos. Está hablando desde su perspectiva. Y la representación que ella describe en este libro. Representa, vale la redundancia, no al 100% de las mujeres de este planeta. Sin embargo, esta es una obra muy importante porque realmente abre bastante los ojos y te da una nueva perspectiva de cara a tu relación con las mujeres. Pero hay que saber leerlo y comprenderlo muy bien porque, bueno, puede desencadenar un poco esa rage o esa tapa de píldora atragantada que te queda. Así que mi recomendación es contrastar las fuentes. Nuevamente sostengo que Esther Vilar no respalda lo que ella está diciendo en ese video con datos objetivos o estadísticos que avalen lo que está afirmando. De esta manera estás mejor preparado. Si es que aún no has leído esta maravillosa obra y si la quieres volver a leer, te darás cuenta que eso es así. Y si te da mucha pereza leer, puedes ver el resumen objetivo hecho por Roxana Kramer que da una muy buena crítica y una muy buena reseña acerca de este mismo. Y hasta aquí llegamos al video del día de hoy. Espero que te haya gustado, espero que te haya aclarado. Y si fue así, por favor, regálame un like, suscríbete y activa la campanita. Gracias nuevamente, gracias a todos por llegar a 100.000 suscriptores. La verdad es que todavía no me lo creo. Gracias por su apoyo. Lo que están viendo aquí detrás también es fruto al crecimiento de este canal. Nuevamente, muchísimas gracias a todos. De verdad es que no tengo más palabras de agradecimiento. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias a todos. Nuevamente también por ver este video. Y les dejo un par de videos bien relacionados con la temática para quienes estén interesados. Nos vemos en una próxima ocasión. Cambio y corto.